Celebremos que un día nació Jesús, desayuno convivio para ministerios, sábado 24 de noviembre a las 8 horas en el Salón Tical del Gran Tical Futura Hotel, puedes pasar por tu entrada a los centros de información o a la Frater librería, la última fecha para pasar por tu ticket es el domingo 11 de noviembre.